En vivo transmitimos para ustedes Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Antes, Twitter, OYX, recuerde que en TikTok también nos llamamos Prensa La Nación. ¿Cómo van los 100 días de gobierno del alcalde Germán Casagua? ¿Cómo evalúa el presidente del Consejo de la Ciudad de Neiva, Juan Diego Amaya Palencia, estos 100 días? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de Casagua en estos un poco más de tres meses? A esta hora compartimos esta transmisión en vivo con ustedes para contarles cómo el Consejo de la Ciudad, cómo el presidente del Consejo de la Ciudad evalúa estos 100 días de gobierno de Casagua. Presidente, cordial saludo. ¿Cuáles son los aciertos que tiene el gobierno de Germán Casagua en estos 100 días de gobierno? Bueno, muy buenos días, Alberto. Un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de las redes sociales de La Nación. Bueno, los aciertos. Se han tomado decisiones importantes, empezando por quienes están liderando las secretarías de la administración municipal. Me parece un acierto que se haya escogido gente que conoce de administración pública. Me gusta mucho lo que ha pasado con la Secretaría de Educación. La señora Natalia Rodríguez conoce al detalle cómo funciona la educación pública del municipio, sus problemas, cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Ha hecho un control muy juicioso del que es tal vez el programa más importante del municipio en términos sociales, que es el programa de alimentación escolar. Muchachos, pobres, bien nutridos, tienen la posibilidad de construir un proyecto de vida. Es importante hacerle un rigor, hacer con rigor una bebida muy estricta a que se cumplan con las tablas nutricionales. Me han gustado mucho las decisiones que ha tomado desde el alcalde para abajo con respecto a los decretos que han sido derogados y revocados. El decreto que a plumazo vinculaba una cantidad impresionante de hectáreas al perímetro urbano del municipio. Eso no tiene sentido, además ilegal. ¿Lo del cambio de POT? El cambio de POT que no pasó ni por la CAM ni por el Consejo de Neiva, eso no tiene sentido alguno. Me parece importante que se haya derogado el decreto de regulación de las daciones en pago. 19 mil millones de POT en daciones en pago el año pasado. ¿Es cierto que había gente que debía muchísima plata y entregaba cualquier territorio baldío y ya con eso quedaba Paisalvo? Quedaron con saldos a favor y lo peor es que hay que entrar a analizar. O sea, con saldos a favor era que el municipio recibía el terreno y además tocaba darle efectivo. Sí, no, no toca darle efectivo pero quedan con saldos a favor para pagar en los próximos años impuestos. Si yo entrego 5 mil millones de pesos en tierra, avaluados muchas veces de manera incorrecta, sobreavaluados, y debo solamente mil, pues me queda un saldo a favor de 4 mil que me van descontando año tras año de mis impuestos. Pero además de eso, ¿sabe qué podían hacer? Vender ese saldo a favor. Si yo tengo un saldo a favor con el municipio de 4 mil millones y Pepito Pérez también le debe al municipio, yo le puedo vender mi saldo a favor. ¿Y así se pagaban? Así se pagaban. ¿O sea que nunca le entraba efectivo al municipio para financiar sus necesidades? No había flujo de caja y por eso estamos en la crisis en la que estamos. Por eso no se le ha terminado de pagar a los contratistas del año pasado, los prestadores de servicio. Por eso estamos en una situación muy difícil y por eso vamos a estar descategorizados para el 2025. Ya se derogó ese decreto. Es una decisión difícil. Hay que reconocerlo porque hay cualquier cantidad de intereses, intereses de gente poderosa, poderosa del municipio de Neiva. Eso lo tengo que aplaudir. También tengo que aplaudir de la administración municipal el firme interés, y ahora sí con acciones, de recuperar Mercaneiva y el Centro Comercial Los Comuneros, que son patrimonio de los neivanos y que generaban solo pérdidas. Tenemos unas infraestructuras muy desmontadas que valen mucho dinero y nos estaban generando pérdidas. Ahorita hay un nuevo administrador del Centro Comercial Los Comuneros, va a haber un nuevo administrador de Mercaneiva y la idea es poner ese patrimonio de los neivanos al servicio del municipio. Que no sean una carga, sino que sean una solución. Permítame porque usted suelta tanta cosa que quiero ir desmenuzando. Algunos le han dado palo a Casagua porque dicen, mire, usted sacó al administrador que había, al señor Campos, pero toca pagarle, toca indemnizarlo, y el nuevo se va a ganar más que lo que se ganaba Campos, pero dicen que estamos en una situación económica apretada. Ahí. Yo conozco al nuevo administrador, lo conocí en su vida profesional, me parece un hombre muy inteligente, financiero e íntegro. Yo tengo la expectativa de que lo va a hacer muy bien y que va a adecuar esas instalaciones donde gran parte de esos locales, de los comuneros, son del municipio, al servicio de la gente, de los emprendedores y de la administración municipal. Es que hoy se pagan cerca de 200 millones de pesos en arriendo al año. 200 millones de pesos en arriendo lo hace un municipio bollante, un municipio quebrado como Neiva, y allá tenemos los comuneros. Hay que adecuarlos, eso sí, porque tengo que tener en buena situación. Estos 200 millones de pesos en arriendo se están pagando, ¿por qué? ¿Para hacer qué exactamente? Para tener secretarías como la de educación, que está al frente de donde quedaba el supermercado de Confamiliar. ¿Que pueden irse para comuneros? ¿Con una buena adecuación? Si se adecúan y ahí, digamos que unas instalaciones cómodas que cumplan con todos los derechos laborales, con todas las condiciones, sí, por supuesto que sí, es que allá tenemos un poco de locales abandonados. Abandonados. ¿Que son del municipio? Que son del municipio. Y no deberían estar abandonados. Allá deben estar o oficinas de la administración municipal o emprendedores. Emprendedores de Neiva. ¿Cuántos emprendedores no harían lo que fuera por tener un local? Presidente, vuelvo al tema. ¿Cuánto paga, por ejemplo, el secretario de Educación por el arrendamiento aquí frente al surtiplazo? Creo que se negociaron los arrendamientos. No estoy seguro, pero deben ser alrededor de 20 millones de pesos. ¿Mensuales? Mensuales. Al frente, le voy a poner un ejemplo. Al frente de el Parque de la Música está la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Justicia. El año pasado, la administración de Gorky Muñoz Calderón pagaba 60 millones de pesos mensuales. Donde queda la fiscalía, al frente del Parque de la Música. Sí. Esta administración, toca reconocerlo, renegoció ese contrato. Ahorita se pagan 40 millones de pesos. ¿Y no es posible, como dice usted, que en lugar de pagar 40 millones, se vayan para Comunera? Sí. Hay que hacer las adecuaciones necesarias para tener bien a nuestros funcionarios. Bien. Dos aspectos antes de volver a Casagua. En lo que acierta, y ya miraremos lo que no acertó. Usted me dice, Casagua tomó decisiones duras, trascendentales, entre ellas, y tocar a gente de poder. Explíqueme eso. Derogar las adacciones en pago. Las adacciones en pago son cambiar tierras por impuestos. Si es legal o no, podemos discutir. Hay varias posiciones. Está en el Estatuto Tributario actual. Pero no es conveniente en este momento, porque lo que necesitamos es flujo de caja. No necesitamos tierras. El municipio tiene un poco de tierras abandonadas. Y luego las entregan a 25 o a 30 años en comodato, y se perdió. Más la administración pública. ¿Qué necesitamos? Flujo de caja. Que se paguen los impuestos como debe ser, de manera justa, por supuesto, y sobre todo invertirlos de manera correcta. ¿Y quienes entregan esas tierras en la acción de pago es gente poderosa? Pues dueños de la tierra en el perímetro urbano. Que usualmente es gente poderosa, sí. ¿Y ahí es donde usted dice que admira que Casagua haya tenido el valor de tomar esa decisión? Claro. Hay intereses en juego. No es una decisión fácil. No es una decisión fácil. Entonces, en determinado momento, las decisiones de pago se van a necesitar, pero no en este momento donde estamos descategorizados y quebrados. Volvamos a Germán Casagua. 100 días de gobierno. ¿Cómo lo evalúa el presidente del Consejo de Neiva a esta hora? Quienes se conectan. Gracias a quienes llegan. Bienvenidos. A quienes nos saludan y nos ven desde Estados Unidos, México, Chile, donde llega. Donde hay seguidores. Donde hay opitas. Donde hay huilenses. Donde hay colombianos. Donde hay gente que tiene sabor a huila, a Neiva. Viven allá y nos ven y se informan desde aquí. Volvamos. Germán Casagua. ¿Aciertos? Aciertos. Entonces, llevamos las decisiones de derogar algunos decretos heredados. El tema de tratar de salvar, que ya ha tomado acciones Mercaneiva y los comuneros. El equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda es muy bueno, muy riguroso. Y sobre todo lo que he visto hasta el momento, son éticos. Son éticos. Que eso es fundamental. Necesitamos tener buenos profesionales, pero sobre todo profesionales éticos en la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Educación. Yo nunca había visto una secretaria ir a las diferentes instituciones educativas a preguntar por qué los niños no están siendo matriculados. Casi que casa a casa se fue preguntando por qué no están matriculando a los niños. Nunca había visto un control y seguimiento tan riguroso al programa de alimentación escolar. Eso también toca reconocerlo. Yo creo que en esas secretarías ha habido varios aciertos. Me gusta lo que ha pasado con empresas públicas de Neiva. Se está manejando como una empresa. Así debe ser. Yo sueño con el día en que a final de año cierre contabilidad de empresas públicas y diga, tenemos tantos miles de millones en utilidades, se los vamos a dar a nuestros principales accionistas, que es el municipio. Tome municipios 5 mil, 6 mil, 7 mil millones para que lo invierta en vías, en parques, en escuelas públicas. Y que no pase lo que tradicionalmente pasa, y es que en vez de darle plata al municipio, es el municipio que tiene que terminar apoyando del presupuesto público a las empresas públicas de Meneiva por mala administración. En esos aspectos debo reconocer que se ha hecho un buen trabajo. En otros no tanto. Perdón, aciertos, Secretaría de Educación, bien, gerente de Empresas Públicas, André Charri. ¿Qué otros aciertos hay dentro de los nombrados en el gobierno de Casagua? ¿Qué otros aciertos? Pues es que toca esperar. Toca esperar porque apenas se va a discutir el plan de desarrollo, no podría entrar a evaluar, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente. Ya hizo una jornada de esterilización, ha hecho las cositas chiquitas que hace la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Pero le falta más? Pues necesitamos ver qué va a quedar en plan de desarrollo y cuáles van a ser sus proyectos estratégicos. Necesitamos ver quién va a ser el gerente de la ESE, porque hasta hace poco estaba el de la administración anterior. Necesitamos ver quién va a liderar el SET, necesitamos ver qué va a pasar con las secretarías que aún no tienen secretario o secretaria. Necesitamos que se avance un poco para poder hacer una evaluación más rigurosa en algunas secretarías. Presidente del Consejo de Neiva, Juan Diego Amaya Palencia, hay gente que no cree que Mercaneiva se pueda levantar. Hay gente que no cree que Mercaneiva pueda reactivarse. Hay gente que no le apuesta a Mercaneiva. Dicen que es un buen muerto. Y hasta ahí llegó. Lo ven como una enorme extensión de territorio lleno de pequeños puestos de frutas, verduras, posibles graneros. Pero no pasa más que ser un paisaje desolado, desértico, en medio de un sábado de mercado, en medio de un domingo de mercado, donde poca o nada de gente va. ¿Usted cree que se pueda salvar a Mercaneiva y cómo? Si cree, si es igual de positivo que otros o igual de negativo que otros. Miren, hay algo que toca analizar con lupa y son los 6 mil millones que le pagó a unos socios privados la administración anterior. Tengo muchas dudas de esa conciliación. Explíquenos eso. 6 mil millones pagó la administración de Gorky Muñoz Calderón a unos socios privados de Mercaneiva. Por alrededor de 300 locales, si no estoy mal. 6 mil millones por 300 y puchos locales que eran de ellos. Hay que analizar al detalle qué pasó ahí. Yo he pedido las copias de las actas del comité, no me las han enviado, estoy pendiente de conocerlas al detalle. Pero más allá de eso, Mercaneiva es del municipio, es de los neipanos. Hay que administrarlo bien, como una propiedad pública que debe ser administrada como una empresa también, para que sea viable, para que no se convierta en una carga. Hay que ponerle transporte, transporte público. ¿Por qué no va la gente a Mercaneiva? Pues porque solo hay una ruta y es insuficiente. Hay que dinamizar el sector. De nuevo, ahí tienen muchos locales el municipio, también unos inversionistas privados, pero el municipio, póngalos a hacer algo. ¿Cuántos emprendedores no quisieran tener un local a bajo costo? O pagando solamente los servicios públicos o la administración. Allá está la Secretaría de Movilidad, allá está el CED. Hay que darle vida a Mercaneiva. Queramos o no, es del municipio, es de todos los neipanos. Y no puede seguir siendo una carga, tiene que empezar a ser más bien un activo. ¿No será que la gente le da jartera ir a Mercaneiva porque le parece, como el huilense, como en Neiva todo es cerquita, ¿no será que a la gente le parece que Mercaneiva es lejos para ir y eso hace que de pronto no se reactive? ¿O el hecho de tanto fruber al lado del barrio, al lado de la casa, al lado del apartamento, como que ¿para qué voy el sábado a comprar mi fruto y verdura para toda la semana cuando el fruber me surte el martes y vuelve y trae fresco el viernes? ¿Y no será que de pronto el tema también del transporte, que usted acaba de plantearlo, ¿no hay allí una suma de elementos, presidente? Sí, no, y hay otros problemas. El hecho de que Surabastos también venda al de tal. Es decir, hay que buscar soluciones y estrategias. ¿Cómo llamamos a los neipanos para que vayan a Mercaneiva? ¿Qué incentivos vamos a tener? ¿Qué actividades podemos realizar? ¿Actividades culturales, sociales, convocar gente? Hay que ponerle estrategia al tema y para eso necesitamos un buen administrador. Un buen administrador que vea eso como si fuera una empresa. Una empresa del municipio y demuestre que las construcciones públicas, que lo público también puede funcionar. ¿No es posible más bien hacer un canje? Decirle a una gran superficie, tome parte de Mercaneiva, pues no regalándole como han hecho otros gobiernos, que todos lo regalan para qué. ¿A 25 años? ¿Señor? A 25 años. A 25 años sí, pero entre a Mercaneiva y tome una parte sin cambiar la arquitectura. Mira a ver cómo se ensambla allí. Y usted también nos sirve de imán para alargente y para ayudar a reactivar al pequeño carnicero que está ahí, al que vende pollo, al que tiene el granero y al que tiene frutas y verduras y trata de sobrevivir. Sí, es otra estrategia, otra estrategia que se puede implementar. ¿Y usted tiene fe que quien va a administrar Mercaneiva va a sacarla de esa crisis? Sí, yo creo que por lo menos se ha demostrado con acciones que está la intención de salvarla, que está la intención de salvarla. No se ha posesionado el nuevo administrador, el alcalde lo presentó a través de un en vivo el fin de semana anterior, lo conozco, viene de administrar... ¿Mercaneiva? No, viene de administrar Confamiliar. ¿Quién va a administrar Mercaneiva? Quien va a administrar Mercaneiva viene a administrar el centro recreacional de Confamiliar, donde queda el Juncal, se me olvida el nombre. Bueno, Playa Juncal. Playa Juncal, Termales, tiene conocimiento de cómo administrar y bueno, tengo buenas expectativas. Le propongo un negocio, hoy es 10 de abril, hablemos en seis meses, nuevamente usted y yo a través de este medio, y evaluamos si el acierto del alcalde poniendo el Mercaneiva y en comuneros estos gerentes ha dado resultados y le dio un giro y fue acertado o desacertado, ¿le parece? En seis meses hablamos de eso, pero tenemos que hablar antes. Sí, 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 claro, en seis meses podemos reunirnos y hablamos de Mercaneiva y de comuneros. Pero ojalá sea antes otro tipo de reunión. Sí, señor. Sigamos adelante, ¿hay algún otro acierto o empezamos a mirar los desaciertos que ha podido tener o que tiene, según su análisis, Germán Casano? El hecho de la austeridad del gasto se ha demostrado, no ha vinculado a todos los funcionarios que... ¿Ese es un acierto o un desacierto? No, un acierto, un acierto. En momentos de crisis hay que ser austeros en el gasto, austeros en el gasto y pues no ha vinculado a todo el personal que podría vincular en libre nombramiento y remoción. Ha contratado, pero no en las magnitudes de gobiernos anteriores. Me parece otro acierto. Sí, quiero interpelarlo ahí para decirle. Tengo un allegado que no es familiar. Me dijo, me fui a buscar a Casagua. Alcalde, yo le ayudé a usted, le conseguí voto, le gestioné y necesito que usted me cumpla, porque usted quiere ayudarme de cumplirme. Y que Casagua le había dicho textualmente, sí, pero no ahora, en un año. Pero, alcalde, ¿por qué en un año? Porque no hay cómo. Si yo lo contrato hoy, durante un año no lo voy a poder pagar porque no hay cómo. ¿Es así de seria, de fuerte la situación? Es que se veía, bueno, ya se han ido pagando algunas, pero hasta hace un mes se veían 41 mil millones de pesos de cuentas del año pasado y de años anteriores. 41 mil millones de pesos. Le deben haber entrado a la fecha alrededor de 60 mil millones de pesos por ingresos corrientes de libre destinación al municipio. Está difícil el tema, está bien complejo. ¿Usted habla con Germán Casagua? No, muy seguido. Ayer lo saludé en el Consejo de Seguridad. ¿En algún momento le ha preguntado si se arrepintió de montarse en esta vaca loca sin plata y en crisis económica? Él es fuerte, él va a asumir el reto. Bueno, seguimos en vivo para ustedes, Facebook, Periódico, La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en antes, Twitter, hoy X. Evaluamos los 100 días del gobierno de Germán Casagua, alcalde de Neiva, y lo evaluamos a través del presidente del Consejo de Neiva, Juan Diego Amaya Palencia. ¿Aciertos? ¿Hay más desaciertos? ¿Empecemos por los desaciertos o seguimos en aciertos? No, empecemos por los desaciertos. ¿O tiene algún otro acierto ahí pendiente, Eva? ¿Y lo va a como de una vez? Lo voy a ir pensando, pero no, en términos generales creo que los he mencionado. ¿Desaciertos? ¿Cuáles ha tenido Casagua? Las vías, las vías. Yo creo que 100 días, son muchos días para no haber hecho nada con respecto a la malla vial del municipio. Desde el 29 de octubre, que él fue electo alcalde de Neiva, del año pasado, tenía que de una vez empezar a planear una estrategia de choque para reparar la malla vial de la ciudad y también, pues, de sectores rurales. Hoy en día, llegaron las lluvias, llegó abril, llegó mayo. ¿Y no se va a poder pavimentar lloviendo? Se van a abrir más huecos. Y el problema en Neiva es que los huecos cuestan vidas. Además del deterioro de las motos y de los carros, cuestan vidas. Se muere la gente cogiendo huecos. Además, pues, de todo lo que tiene que ver con las demandas y eso, la vida de los neivanos está en riesgo mientras no arreglemos la malla vial y llevamos 100 días. Necesitamos acciones. Están bien los diagnósticos, están bien los análisis jurídicos. Está bien todo eso, pero ya necesitamos esas acciones. Uno de los argumentos del alcalde Germán Casagua para no tapar es que hay unos contratos que vienen del gobierno del exalcalde Gorky Muñoz Calderón y que se está haciendo un estudio porque las capas de asfalto que presuntamente se estarían aplicando no cumplen con el grosor exigido y que por eso no se ha avanzado en el tema de pavimentación. ¿Usted cómo analiza eso? No, ese proyecto tiene muchas irregularidades. Yo lo denuncié el año pasado, el de pavimentación que se hizo con recursos de regalías a finalizar el año pasado que quedó suspendido con esta nueva administración y que entre otras cosas tiene deteriorado totalmente la comuna 8 de Neiva, el barrio de las Américas y los aledaños. Y de nuevo la gente más vulnerable pagando los platos rotos. Pero hay otros aspectos también y problemas heredados de la administración anterior usted puede encontrar todo el tiempo. ¿Dónde está el fresado? El fresado de lo que se levantó para reparchar el año pasado. ¿Dónde está ese fresado? ¿Dónde está ese fresado que en otros municipios lo utilizan para hacer reparcheo? Eso funciona, eso cuesta plata. ¿Dónde está ese fresado? ¿Qué pasó con las volquetadas de fresado que salían de ahí que en este momento servirían para tapar huecos y salvar vías? No sabemos dónde está el fresado. Se especula, presuntamente dicen que está en una cancha por allá de fútbol sobre la 16. No sé, el tema es que hay que buscar soluciones. En medio de crisis hay que utilizar incluso la imaginación. Un mes, listo. Dos meses, listo. Cien días, ya nos va cogiendo la tarde. Requerimos acciones. Huecos. ¿Qué otros desaciertos? No se han tomado decisiones sobre temas trascendentales. Le voy a hablar de uno especialmente. El tema del catástrofe multipropósito. Ese convenio mal hecho desde mi punto de vista ilegal, firmado el 28 de junio del 2023, donde por 15 años se le otorgó una empresa creada para administrar el impuesto de alumbrado público y operar el alumbrado público, que de un momento a otro se volvió operador catastral también. Y a 15 años va a administrar también el cobro predial y los avalúos del catastro. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué decisión se va a tomar al respecto? Ya 100 días. Y hay contribuyentes que quieren pagar su impuesto predial, incluyéndome, y que no pueden porque su predio no está vinculado a la base catastral. Necesitamos tomar decisiones con respecto a eso. ¿Qué debería hacer Casagua en torno a ese tema? A propósito, hay gente que dicen que deberían tumbar esa propuesta. Yo reconozco que se debe hacer un análisis jurídico serio, pero ese análisis jurídico serio no debe durar 100 días. Ya debería existir una decisión tomada y ver qué hacemos. Si continuamos con ese convenio, si toca o lo echamos para atrás y realizamos otra estrategia, otro proyecto para continuar con el catastro multipropósito en Neiva. La gente dice que ese catastro multipropósito que dejó firmado el exalcalde Gorky Muñoz Calderón es para cobrarle más impuestos al común de la gente. ¿Eso es cierto? Se van a aumentar los avalúos, naturalmente. Se van a aumentar los avalúos y va a aumentar el impuesto predial. Eso es una realidad. Lo que pasa es que el incentivo que se le dio a la empresa, para hacer esos avalúos, para mí es perverso. Se le paga más, entre más aumente el avalúo. Hay que mirar eso con detalle. Es decir, si mi casa vale 30 millones y el avalúo me lo ponen en 60 millones, ¿va a ganar más quién? Cobra más el municipio y por cobrar más el municipio por impuesto predial, gana más el operador que la CIPA. ¿El que contrató con...? El del convenio a 15 años, que es un contrato pero lo disfrazaron de convenio. Vuelvo y le repregunto, ¿legalmente se puede tumbar o no? Yo no soy abogado ni experto en la materia, sería irresponsable. ¿Pero eso puede pasar por el consejo y ustedes pueden allí debatirlo? No, de hecho no pasó por el consejo el año pasado. Eso fue una decisión bilateral que tomó la administración anterior. Y lo que yo sí sugiero, es más, exijo como concejal, es que tomen decisiones ya y pronto. Concejal Juan Diego Amaya Palencia, presidente, obviamente, de la corporación. ¿Qué otros desaciertos tiene Casado? No se han tomado decisiones con respecto a qué va a pasar con el concurso de méritos que se está llevando a cabo en la Comisión Nacional, que incrementaría en más de 200 personas la planta de personal del municipio. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sigue el concurso? ¿Ya no va el concurso? ¿También es heredado de la administración anterior? ¿Qué decisiones se van a tomar al respecto? ¿Qué cree usted que debería ser Casado al respecto? No es fácil, jurídicamente tampoco, porque puede haber demandas, porque hay presunción de legalidad, pero lo que yo sí sugiero es que tomen decisiones de nuevo. Hay que tener certidumbre para poder seguir administrando. Es decir, hay esta encrucijada, hay como 256 o 260 personas que están enfiladas allí para ocupar puestos en la alcaldía, pero a la vez no hay plata para pagarles, según entiendo. ¿Esas personas realmente se necesitan para que funcione la alcaldía? ¿No son necesarias y puede seguir funcionando la administración sin ellas? Ahora, ¿y si no hay dinero, cómo van a contratar? Son buenas preguntas. Mire, seguramente habrá uno que otro puesto que será necesario, pero hay muchos que no, muchos que no. De hecho, el mismo concurso quedó mal diseñado. Le voy a poner un ejemplo concreto. Se le exige a una persona para que trabaje en almacén que tenga una especialización de derechos humanos. ¿Qué tiene que ver el almacén con los derechos humanos? Le voy a poner otro ejemplo. Se le exige a una persona para que trabaje en el fondo de seguridad que tenga una especialización en bebiduría en salud. Yo no encuentro la relación. Pareciera, y utilizo el presuntamente, no quiero más demandas, que fueran hechos a la medida los perfiles de personas X o Y para que se quedaran con ese puesto de planta de carrera administrativa. ¿Y eso es demandable o ya no se puede...? Es demandable. Yo estoy esperando a ver qué decisión toma la administración municipal con respecto a eso. Lo cierto es que entre más aumenten los gastos de funcionamiento la planta de personal, menos recursos hay para reparchar las vías, para sacar adelante las escuelas, para mejorar los parques, hay menos inversión. Presidente del Consejo, desaciertos. ¿Qué otro tiene usted? Hay un tema muy, digamos que, preocupante en este momento, que es la seguridad. Yo podría decir que hay aciertos y desaciertos en materia de seguridad. A mí me han gustado las capturas. A mí me han gustado las capturas que se han llevado a cabo, hay que reconocerlo. Me ha gustado que evidencie un trabajo articulado entre la administración municipal, Secretaría de Gobierno, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, la policía y el ejército. Me gustó lo que vi ayer en el Consejo de Seguridad, pero naturalmente la gente se siente insegura. Han aumentado dos delitos específicamente, y son el ataque a los establecimientos comerciales y las extorsiones. Y esos dos delitos especialmente ponen a la gente con los pelos de punta porque rememoran lo que ocurrió hace unos años, hace unas décadas. Y eso no puede pasar. Y ahí tienen no solamente responsabilidad el departamento y el municipio, que son los principales responsables de la seguridad, sino también el gobierno nacional. Y yo quiero hacer un llamado y apoyo la solicitud que hizo el alcalde. Nos estamos convirtiendo en retaguardia de la guerrilla porque levantó el cese al fuego. En el Cauca y en el Valle, pero no en el Huila. Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones criminales? Pues a La Plata y a todo ese sector del occidente a resguardarse. Y ayer, con una impotencia inmensa, nos hablaba el comandante del GAULA militar, diciéndonos, tenemos que respetar la orden presidencial. Es un tema que nos afecta a todos los neibanos. Yo estoy muy preocupado. Yo creo en la salida de negociar al conflicto, creo en la salida de negociar al conflicto, pero me tiene muy preocupado la reorganización y el fortalecimiento de estas bandas criminales que me tienen azotado a los ciudadanos de Neyba, principalmente los que están los comerciantes de la ciudad y los de Fortalecilla, Vega Larga y también del Oriente. ¿Usted cree que Petro se equivocó con aquello de la paz total? ¿Se volvió muy flexible para las organizaciones criminales? Yo creo que con los bandidos toca ser fuerte. ¿Algún otro desacierto de Germán Casagua en estos 110 de gobierno? No, creo que... ¿Hemos mirado seguridad, vías? Una sugerencia. Alcalde, una mañana a la semana atender al ciudadano. Es importante escucharlos. Una mañana a la semana. ¿Por qué lo dice? ¿Le han dado quejas? ¿Voy donde Casagua y no me recibe? Yo apoyé en campaña al alcalde. Mucho, decididamente. Y muchos ciudadanos que lo apoyaron, acuden a mí y me dicen, venga, ¿cómo hago para hablar con el alcalde? Yo entiendo lo apretado de la gente. Yo entiendo que debe dedicarse a lo estratégico. Yo entiendo que estamos financieramente mal y que tiene que ir a Bogotá a gestionar recursos. Eso está muy bien. Eso es lo que debe hacer. Eso es lo que debe hacer. Pero un día y está cada 15 días. Media jornada atendiendo gente. Creo que es importante. Presidente del Consejo de Neiva. El Yamit Zanabria. Prácticamente uno de los impulsadores del alcalde Germán Casagua. Un respaldo allí. Otros respaldos. ¿Se está quedando el alcalde Casagua sin respaldos? En el Consejo de Neiva se empieza a quedar solo. Hay gente que le está dando la espalda al inicio del gobierno. De pronto, el primero, el 2 de enero, la cosa tenía un color. Y hoy pinta de otro color. Creo que ha faltado más acercamiento del alcalde a los concejales. Creo que la interlocución no es muy seguida. Según me expresan algunos de ellos. Yo con el alcalde lo volví a ver ayer. Desde enero, inicios de enero no hablaba con él. Pero bueno, no. Yamit Zanabria todavía no ha salido. Sigue siendo concejal. Y es desde mi punto de vista un buen concejal. Un respaldo del alcalde Germán Casagua. Sí, muy cercano al alcalde. Muy cercano al alcalde. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con su situación jurídica. No es el... No, pero más que por ello lo pregunto por los concejales que están del lado de... O los que han ido dejando solo al alcalde. Hay algunos concejales que lo siguen respaldando. Que lo respaldan decididamente. En la medida en que él tome buenas decisiones va a contar con mi apoyo como concejal. Ahí hubo como, digamos que está en crisis en este momento el proyecto de acuerdo de amnistía que presentó la Secretaría de Hacienda. Y ahí ha habido algunas posiciones a favor y en contra del proyecto. No sabría yo si va a salir adelante porque hay personas, hay concejales que dicen que es inconstitucional. Que las amnistías en muchos casos han sido declaradas como inexequibles. Entonces tenemos que ver qué pasa con ese proyecto de acuerdo que creo que ha sido como la manzana de la discordia. Prácticamente, pero se puede porque hay gente... Se necesita plata, la alcaldía necesita dinero. Hay gente que quiere sanear deudas y que aparece como deudores morosos. ¿No hay otra figura, otra forma que no sea esa? Eso sería buenísimo para las finanzas del municipio. Pero yo entiendo la inseguridad jurídica que tiene cada uno de los concejales. Y cada quien es dueño de sus propios miedos. Cada quien es dueño de sus propios miedos. Y esperemos a ver, ahorita que nos llamen a extras, que pasen segundo debate con el proyecto de acuerdo. Bien, 18 concejales, ¿no? En la ciudad de Neiva. Parece que quedarían tres sillas vacías del consejo. Al ritmo que vamos, ¿cuál es su análisis? Empecemos por Abel Mendoza. Abel Mendoza está suspendido. Hay silla vacía en este momento. Ya me notificaron y mientras se desarrolla el proceso de su demanda de nulidad electoral, una de las medidas cautelares que estableció el magistrado fue que él dejara el consejo. Entonces, en este momento, el fórum es de 18 concejales. ¿Nadie puede reemplazar a Abel Mendoza? Jurídicamente, por el momento, no. Abel Mendoza, Yamit Zanabri. Estamos esperando a que nos notifique el tribunal. No nos han notificado. Él sigue ejerciendo como concejal en este momento. Esperemos a ver qué dice la aclaración. Hasta el momento sigue siendo concejal. Solo por hipótesis, supongamos que llegara a suceder igual que concejal Abel Mendoza, ¿allí qué podría ocurrir? Que ha suspendido de silla vacía. Es decir, sería, en un eventual caso, dos sillas vacías. Sí, señor. Bien. Lourdes Mateus, concejala de la ciudad, que está en un proceso de maternidad. De hecho, desde aquí la felicitamos, doctora Lourdes. Felicitaciones porque el proceso de maternidad es hermoso, es muy bello. Y yo, que soy papá con una criatura de tres años, y que soy hombre, no soy mujer, pues sé lo que es vivir esa experiencia. Allí, por ejemplo. Ella, pues en determinado momento tendrá que hacer su licencia. Y mientras ella hace su licencia, pues no podrá ejercer como concejal. Es decir, si Lourdes Mateus hace todo el proceso, se va de licencia de maternidad, ¿nadie la puede reemplazar? No, no. Estoy averiguándolo jurídicamente, pero lo que tengo entendido hasta el momento es que no. Queda la silla vacía. Y vamos a buscar la forma en que, en la medida de lo posible, ella siga siendo concejal. Yo creo que es una concejal muy importante, muy valiosa. Y jurídicamente estamos revisando el tema. Ojalá sea ausente el menor tiempo posible. Lo otro sería que, estando en ese proceso, una vez nazca su criatura, ¿puede hacerlo virtualmente? ¿Eso sería legal? Es decir, sin necesidades de tener que trasladarse al consejo, pues con un bebé en proceso de amamantamiento, con unas condiciones, porque además hay que descansar. Las mujeres son muy tenaces, muy berracas, no es tan fácil dar a luz y pues lo mínimo es cumplir esos, ¿qué? ¿60, 70, 80, 90 días? Sí, yo lo estoy revisando. El reglamento interno es claro. Dice que básicamente en temas de seguridad, o por un tema excepcional, podría sesionar virtualmente, de resto no, pero estamos revisando jurídicamente a ver qué se puede hacer. Yo reitero, si por mí estuviera, si por mí fuera, a mí me gustaría que estuviera en la corporación. Pero tenemos que respetar el reglamento interno y la ley. Estamos haciendo las revisiones jurídicas al respecto. Es decir, mientras se da el proceso, una vez nazca el bebé de la doctora Lourdes Mateus, entonces, ¿habría silla vacía en ese lapso? Sí, todo indica que sí. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Pues la licencia es de 90 días, pero hay que revisarlo al detalle jurídicamente. Bien. ¿Para dónde va el Consejo de Neiva? Hoy es abril de 2024. ¿Qué sigue? ¿Qué está en el futuro inmediato de esta corporación? El objetivo de este año es que la gente recobre la credibilidad en el Consejo de Neiva. Nosotros queremos que la gente sienta que los concejales representan los intereses de ellos. Históricamente ha habido una muy mala imagen de la Corporación Consejo de Neiva. Y hemos venido actuando, defendiendo causas que consideramos injustas. Y lo más bonito de todo es que nos hemos unido como corporación. El tema de las tarifas de energía, ese tema es muy injusto. Muy injusto. En un país que produce, que su matriz energética es principalmente de energía generada por la fuerza del agua, que es la más barata del mundo. En un departamento que inundó sus mejores tierras con su agua para tener dos represas y pagando a 980 pesos un kilovatio, cuando hay estados cuya matriz energética, en los Estados Unidos, países cuya matriz energética está basada en formas más costosas de producir energía, como energía nuclear, como energía con gas, y pagan 680, 670 pesos el kilovatio. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Además, que voy a demostrar en los debates que hicimos, debate que se realizó gracias a la marcha de Ciudadanos con Consejera. Ahí lo interrumpo porque yo llevo 26 años siendo periodista, llevo 26 años ejerciendo este oficio y nunca había visto, mis ojos habían visto que se revelara un Consejo de Neiva y una Asamblea del Huila, no todos, porque había algunos diputados que no estuvieron, algunos estuvieron de frente, lo mismo los concejales, en una marcha contra la electrificadora del Huila, esto jamás se había visto, me pareció histórico. Sí, y fíjese Albatros que hubo invitaciones, no a mí, pero a otros concejales, a tomar café de parte de altos funcionarios de la electrificadora. Y aún así, muchos concejales muy serios salieron a marchar. ¿Y se tomaron el café con la electrovila, pero fueron a marchar? No, no tengo certeza de eso, lo que sí sé es que fueron a marchar. No digo, porque uno se puede tomar un café con alguien y sin embargo, fijar postura, ¿o no? No conozco esos detalles, lo cierto es que por primera vez en la historia de Neiva logramos que un gerente de la electrificadora, en el marco de un debate de control especial, le pusiera la cara a los neivanos. Ahí seguimos trabajando, es difícil, esa fórmula tarifaria es como un balín, abrirlo es supremamente difícil, toca casi que a través de un proyecto de ley, jurídicamente están súper blindados, muy blindados. Fuimos hasta el gobierno nacional, al Ministerio de Minas, con el delegado de la Junta Directiva que representa más del 80% de las acciones de la electrificadora de Huila, se comprometió con nosotros los concejales a invitarnos a la Junta Directiva de la electrificadora, nos dejaron con los crespos hechos, no nos dejaron entrar, y quiero decirlo acá, nos enteramos que hubo una modificación de los estatutos para flexibilizar la elección del gerente general de la electrificadora de Huila. Se exigían anteriormente, dos años en experiencia en servicios públicos domiciliarios, y lo pasaron a dos años de experiencia en servicios públicos. Le quitaron una palabrita, domiciliarios, ¿qué quiere decir eso? Que antes podía ser gerente general de las empresas públicas quien tuviera experiencia en energía, acueducto, gas, alcantarillado, servicios públicos domiciliarios, los que llegan a la casa. Pues ahorita se abre a todos los servicios públicos, quien haya sido rector en un colegio, quien haya sido gerente de un hospital, o quien haya sido, ha trabajado en una empresa de transporte público, podría perfectamente ser el próximo gerente de la electrificadora. ¿Qué me preocupa? Que gran parte de los errores que han tomado en la electrificadora de Huila, son errores de directivos que no tienen ni la competencia, ni la experiencia para tener esos cargos, básicamente cargos políticos. Y lo que no quiero, y es un mensaje a la Junta Directiva de la electrificadora, no traten de disfrazar una decisión política en un concurso de méritos. Flexibilizaron también quien escoge la terna para presentarla a la Junta Directiva. Antes decía, tiene que ser una empresa headhunter con experiencia acreditada, reconocida. Ahorita lo pasaron una firma o un experto en selección de talento humano. Van a cambiar los estatutos flexibilizando el proceso de mérito para escoger gerente general. No se disfracen de un proceso de mérito una decisión que va a ser política. Y bueno, si es político, ojalá sea alguien competente, un buen gerente, un empresario que conozca de energía, que conozca cómo comprar energía, que conozca todo el sistema para que los errores no se los tramitan a los usuarios. ¿Fue hecho ese pliego para escoger gerente como un poco...? Modificaron los estatutos. Modificaron los estatutos el viernes antes de Semana Santa en una asamblea. Yo creo que por eso fue que no nos dejaron entrar a la junta directiva de la semana pasada, a los dos concejales y al diputado que queríamos asistir. Nos dijeron, no, hemos decidido que mejor no entren. Usted dijo algo, la tarifa es como un balín, tal vez perversa, difícil o irrompible, difícil de romper. Es decir que el ciudadano común, el abogado, el que quiera meterle muela las tarifas y entrar un poco en ese mundo de ese balín tan irrumpible, no lo puede hacer jurídicamente ni siquiera. Hay que hacerlo a través de un proyecto de ley. Con decretos presidenciales se ha intentado regular un poco más el tema, pero es bien complejo. Entre otras cosas porque la CREC está diseñada, los perfiles también están diseñados para que quienes estén allá en la CREC, en la Comisión de Regulación, sean personas que tengan mucha experiencia en energía y esas personas usualmente vienen de trabajar de las generadoras, de la electrificadora. Van a beneficiar... Exacto, necesitamos una modificación de la ley. Por ahí yo estuve leyendo un proyecto de acuerdo y tengo que reconocerlo muy interesante que tenía listo el exrepresentante a la Cámara, Tito, Tito Murcia, que ya salió. Pero lo leí y quiero aprovechar y felicitarlo. Muy interesante, es un gran conocedor del tema eléctrico. Un proyecto de ley como eso necesitaríamos, pero las generadoras y las electrificadoras tienen muy buen lobby en el Congreso. Bien, Presidente del Consejo de Neiva, gracias por estar a esta hora en vivo en La Nación. Sabemos que tiene también otros medios que va a visitar y que tiene también otras actividades a esta hora. Juan Diego Amaya Palencia, ¿le queda algún tema? Cuéntenos antes de cerrar esta transmisión en vivo. No, por último, decirles que vienen unos proyectos muy importantes para el Consejo. Viene uno muy especial que toca analizarlo con lupa que es una tasa, un nuevo pequeño impuesto por así decirlo que tendremos que debatir en el seno de la corporación, la tasa de seguridad. La tasa de seguridad es la que ha propuesto el alcalde Germán Casagua para que los empresarios paguen para ayudar a cuidarlos, ¿entiendes? Los ciudadanos, los empresarios, los ciudadanos que paguen el impuesto predial. Esa tasa se colgaría al impuesto predial. Sí, más o menos se aumentaría el 2% de lo que se paga en este momento por impuesto predial. Si usted paga, por decir algo, un millón de pesos, se le aumentaría 20 mil pesos por la tasa. Si usted paga 100 mil pesos de impuesto predial, se le aumentaría 2 mil pesos. Hay que analizarlo, pero todo pasa también por la legitimidad. Si vemos resultados en materia de seguridad, pues la gente con gusto paga sus impuestos. si ve que no mejora la seguridad, si ve que no mejora la ciudad, pues la gente no va a estar muy de acuerdo. Hay que analizar el impacto también en las familias neybanas porque son tiempos de crisis y hay que ser sensato con ese tema. ¿Es cierto que no hay plata para seguridad y por eso se presenta este proyecto para financiar la seguridad? Neyba tiene un fondo de seguridad, una plata que en teoría debería ser única y exclusivamente destinada a la seguridad. Entre 3 mil, 2 mil, 5 mil millones de pesos al año depende de la cantidad de obras públicas que se hagan. Durante el 4 año anterior esta plata se fue prácticamente en contratizos de prestación de servicios y en asesores que no mejoraron ni nada la seguridad de Neyba. En nada. Hay un rezago de más o menos 17 mil millones de pesos en materia de seguridad. Me refiero a las cámaras, a las motos y camionetas que se le debe dar a la policía, al costo de los CAI. Hay 14 CAI móviles quietos y tirados porque no se les ha invertido mil millones de pesos para ponerlos a funcionar. Son 14 buses pequeños de los policías que se convierten en CAI móviles en las calles en las avenidas de Neyba. ¿14 están votados? Votados. Precisamente de eso hablamos el día de ayer que se van a poner en funcionamiento. Para todos se necesitan recursos públicos y por eso la administración municipal va a presentar ese proyecto de acuerdo. Entonces no hay plata y por eso el tema del impuesto. Sí, básicamente es eso. ¿Usted apoyaría esa propuesta? Tengo que analizarlo, tengo que analizarlo con detalle porque sobre todo el impacto, el impacto económico a las familias. Tengo que analizarlo con mucho detalle para tomar una decisión. Me preocupa la seguridad por supuesto pero también me preocupa la economía. ¿Cuánto necesita el municipio? ¿Cuánto necesita Neyba recaudar para blindarse? Pues tiene casi 200 mil millones de pesos en deudas a bancos de los contratistas del año pasado 30 mil millones. Digo en temas de seguridad con este proyecto. Yo creo que bueno todo peso que se invierta en seguridad es necesario porque si usted me pregunta hoy en día cuáles son los tres temas que más angustian a los neybanos yo le podría decir seguridad, vías y empleo. Entonces una de las prioridades. Se lo pregunto porque tengo entendido que Fernández Duco era secretario de gobierno hablaba de 30 mil millones inicialmente para empezar a lo del C4 que es el sistema de circuito cerrado de televisión y los grupos que llegan un batallón que llega a Neyba otro equipo especializado en distorsión de la policía que llega a Neyba el GOES etcétera. Sí, hay otro tema especial que es importante aclarar. Fíjense que hoy en día todos los capturados se llevan provisionalmente a las bodegas de Alpina. ¿Por qué? Porque no se construyó la unidad permanente de justicia que si no ahí hay un problema grave parece que el contratista está líquido y necesitamos terminar esa unidad permanente de justicia. Dos mil millones se necesitan para finalizarlo. Y allá está eso casi que abandonado. Entonces todos los delincuentes o presuntos delincuentes se llevan a las bodegas de Alpina. ¿Sabe quién cuida a esos delincuentes? 50 policías 50 policías que deberían estar en las calles cuidándose a los ciudadanos. Pues no, tenemos que destinarlos a vigilar a los delincuentes presuntos delincuentes y esa fue una discusión que se llevó a cabo ayer también. Hay que financiar eso con seguridad privada. Se están haciendo las averiguaciones jurídicas para ver si se financia con seguridad privada y esos policías empiezan a desarrollar su labor cívica en las calles de Neiva. Bien. ¿Algo más, presidente? No, un saludo muy especial. Viene el plan de desarrollo. Necesitamos que los ciudadanos vayan, asistan a la Corporación Consejo de Neiva. representas sus intereses, sus causas y, bueno, estaremos todos atentos de sacar adelante un buen plan de desarrollo sensato, realizable y que empiece haciendo bien lo básico para poder desarrollar grandes obras para Neiva. 100 días del gobierno del alcalde Germán Casagua. A esta hora la evaluación la hace el presidente del Consejo de Neiva, Juan Diego Amaya Palencia. ¿Le han escrito? Ahora que terminemos esta transmisión en vivo les sugiero pegar una revisada a los comentarios. Hay uno que otro comentario ácido y hay uno que otro comentario incluso que lo postulan desde ya como alcalde de Neiva para un futuro, etcétera, etcétera. Presidente, gracias y que le vaya muy bien. Gracias a usted, Albatros. Un saludo muy especial a todos los neivanos.